Y nos vamos, la verdad, nos vamos a hacer una hermosa comunicación a través de la radio también y lo vamos a saludar a Martín Enchiemi, así como suena, también después me va a contar él Martín a ver si es así como se pronuncia su apellido, pero bueno, le vamos a dar la bienvenida un ratito también en esto dentro de los 100 años de lo que es la comunicación a través de la primera transmisión de radio que se cumple mañana, saludar a nuestro amigo de Radio Nacional que trabaja en Radio Nacional de Ushuaia La ciudad del fin del mundo, para nosotros, le vamos a dar un saludito gigante te saludamos Martín acá desde Radio Max, desde la provincia de Buenos Aires te mandamos el mejor de los saludos, muy buenas tardes Hola Marce, muchas gracias por el llamado, por acordarse de nosotros es muy amable y muy emocionado poder participar de nuestra nueva radio que están emprendiendo ustedes con todo el esfuerzo que están haciendo saludar a toda la gente de Dolores, ahí de Provincia de Buenos Aires saludarlos a todos desde acá del fin del mundo, un afectuoso saludo y agradecerte Marcelo, a vos, a Carlos y a todos los compañeros ahí de la radio que nos tengan en cuenta acá desde el fin del mundo a disposición como siempre Dale Martín, yo primero contarle a la audiencia vos Martín trabajas en Radio Nacional en Ushuaia, ¿no? Yo soy el director de la radio Yo soy el director de la radio No sé si lo sabía, no importa si lo sabías o no, la verdad el cargo sería lo de mí nombrado por Rosario Lufrano hace 3, 4 meses en esta nueva gestión de Alberto Alberto Fernando, el presidente, Cristina, con una nueva forma de encargar la comunicación pública tratando de reconstruir la comunicación pública no solamente en lo que tiene que ver con la comunicación en sí sino desde las bases empezando desde los cimientos de la cuestión Doctor, voy a tratar de no hablar tanto de política pero es indispensable que haga una referencia a la cuestión Totalmente, sí, sí, pero totalmente Porque la radio pública o la radiofonía en este sentido hay que darle una vuelta de rosca hay que empezar que estos 100 años también sean parte de una nueva construcción que se está dando en el país y bueno, si pasamos desde un pequeño lugar desde la comunicación pública, bienvenido sea, ¿no? Y aparte que somos un servicio esencial en esta cuarentena principalmente en esta pandemia Hablando de pandemia, no hablamos de cuarentena porque en definitiva es una pandemia mundial también entender que lo que sirven las radios, ¿no? Porque es un momento histórico de lo que está pasando en este momento en el mundo La radio y la comunicación pública no solamente la radio la comunicación pública es la herramienta fundamental para pasar estos malos ratos En la radio pública, en este caso Radio Nacional se está transmitiendo te voy a dar un ejemplo, Marce también para toda la gente de Dolores Sí, contanos, contanos Está un programa que seguimos educando y se están dando contenidos públicos de diferentes grados de la primaria de los primeros los primeros el primer servicio de la escuela y también para la secundaria y se están a través de la radio pública Imaginate aquellas personas que están en zonas rurales que están en zonas alejadas que no tienen servicio de internet o que no tienen servicio de televisión satelital o lo que sea que solamente llega la radio pública la radio pública está llegando y está tratando de transformar la realidad de eso de los nenes en principio Que bueno Para mí es fundamental ese rol Que bueno y que orgullo para vos, Martín Que bueno Y vos como director de radio me imagino que eso también de alguna manera comprometidos en este caso con esa función que hace la radio y más para la educación de los chicos ¿no? De nuestro futuro Marce, yo te lo decía recién por privado te decía si vos estás esperando algún tipo de cuestión que tenga que ver con Yo tengo sinceridad brutal Yo no soy periodista no fue mi característica periodística que me eligieron para ponerme al frente de Radio Nacional fueron otro tipo de características Sí tiene que ver con mi compromiso frente a la comunicación y frente a la cuestión pública Más en este marco esto es lo que te decía de ligar esta digo, el servicio público sea la comunicación sea la educación sea la salud o sea cualquier tipo de servicio tiene que estar en función de Doña Rosa principalmente Y es por eso Marcelo Totalmente Martín Totalmente Bueno, mirá nosotros casualmente estamos con Brenda que tampoco ninguno de los dos somos periodistas ¿no, Brenda? No, la verdad que no Ninguno de los dos pero tenemos el honor el honor de compartir con nuestras audiencias la verdad también donde la radio servicio donde tratamos de de ser los más objetivos posible tratar de Pero claro que debe ser así Viste pasar las noticias oficiales no desinformar yo creo que es un momento muy especial que está viviendo la gente a través de las redes sociales bueno, ni hablar Whatsapp No repetir como loritos No repetir como loritos lo que nos dicen pensar darnos un segundo para pensar un segundo para analizar para cuestionarnos a nosotros mismos y darnos cuenta también que el tipo que es periodista o el tipo que estudió para ser periodista tiene un rol fundamental en la cuestión técnica también Totalmente Y darse cuenta de esto darse cuenta de esto para mí y desde la conducción desde alguna radio es también es fundamental para mí estas cosas son las que transforman esta cuestión de la sinceridad frente a lo técnico frente al compromiso frente a esas cuestiones son la cuestión fundamental Bueno, pintanos un poquito por ahí tu desarrollo ¿Cuántos años hace que vivís en Ushuaia o hace poquito que estás? Contanos un poquito porque nosotros queremos a través de la gente que está escuchando a ver cómo es Ushuaia yo por ejemplo acá Marisa mandaba te contaba te mando saludos Marisa también una amiga que nos escucha que tuvo la suerte de conocer tuvo la suerte de conocer y bueno le mando saludos a Ramón Cajiga también una persona que fue el guía que vos me contás que hay muchísimos allá que se dedican a recorrer pero contamos un poquito o pintanos un poquito tu lugar ahí Yo soy nacido en Río Grande para que sepas tengo 43 años mi apellido se entiende mi papá trabajaba en YPF estas son ciudades en el norte de la provincia que están por ejemplo Río Grande está ligado a lo que es el sector militar y al sector hidrocarburífero perdón y al sector industrial Ushuaia tiene otro tipo de características es una ciudad en Ushuaia vivo a partir de 2003 tengo tres hijos hoy casualmente una de mis hijas cumple años es Maya bueno feliz cumple a Maya feliz cumple feliz cumple a Maya le vamos a transmitir que desde Dolores la gente de Dolores le están transmitiendo la felicidad Ushuaia está construido también con algún sector industrial somos los que construimos los celulares que seguramente algunos de ustedes tienen la mano algunos de los celulares y somos un sector principalmente turístico entonces por eso la cantidad de guías el sector turístico es un sector que en este momento la está pasando mal principalmente porque trabaja con gente de afuera imagínense esto en tres meses en tres meses en la ciudad el último verano entraron cuatro veces más de la población que tenemos en Ushuaia de turistas gente con dólares y euros entonces esto es un impacto para un sector que es cuantitativamente sustancial entonces toda esa gente que en este momento estaba trabajando con el turismo llevando gente a caminar llevando gente a esquiar o llevando a gente a sacar a hacer senderismo o a pescar hay mucho turismo de pesca acá son gente que no está son familias que en este momento están padeciéndolas gracias a Dios desde el gobierno nacional se están implementando algunas medidas la provincia también la municipalidad acertadamente también están todos en concurrencia pero no basta no encanta esta es la realidad sin hablar aparte un momento que se está viviendo terrible principalmente el turismo aparte Ushuaia tiene turismo principalmente todo el año o es en algún momento específico todo el año ahora en invierno estábamos entrando a la época de turismo de invierno acá viene mucha gente de todo el mundo a hacer a practicar grupos hay charter en este momento no está entrando nada acá hay un centro que es conocido en el mundo que es el Cerro Pastor un centro invernal que viene gente de todo el mundo no solamente a hacer turismo sino mucha gente de Europa a practicar grupos todas las competencias internacionales las practican ellos cuando nosotros estamos en invierno las practican para después desarrollarlas en el invierno del norte del mundo digo en su época claro claro entonces en este momento es toda esa divisa toda esa guita toda esa plata que nos estaba entrando no a las grandes corporaciones esta es la realidad me tengo que preocupar por un dueño y la verdad no me preocupan a mí en realidad lo que me preocupan son las 17.000 familias que viven del turismo de la nieve esto en invierno en el verano hay todo el turismo que tiene que ver con la naturaleza y la pesca esta es la realidad que bueno yo calculo que este vamos a estar complicados principalmente porque dependemos de los vuelos porque si podría la gente llegar vía terrestre sería una cuestión pero no acá definitivamente y obligadamente tenés que llegar por avión y están cerrados y bueno roguemos roguemos que cuanto más rápido el mundo tengamos la vacuna ya está trabajando el gobierno nacional también con varias que están trabajando así que bueno tenemos que tener esperanza pero vamos a salir de esta vamos a salir todos juntos eso seguro Martín bueno contame también con el tema por ejemplo y la temperatura cómo viene el invierno ahora está más o menos lindo debe estar haciendo 5 grados 6 grados el fin de semana estuvo cayendo nieve pero al levantar un poco la temperatura se está desnivelando rápido claro está con sol normalmente acá el sol no es normal esta es la cuestión en invierno más que el fin del agosto la temperatura es baja y una temperatura de la más baja que le has tocado ahí por ejemplo que has estado no acá es normal tener un invierno 15, 17 grados más o menos seguramente ay por Dios acá la compañera ya le agarró frío no es que hoy está listo es más que voy a comentar Martín sí hoy no bajé sin campera de mi auto bajé sin campera bajé con la compu el celo una mano y me aproveché para caminar dos o tres cuadras y estoy está haciendo 3, 4 grados claro 3, 4 grados serían unos 20 de acá para nosotros claro claro no claro imagínate sale con esta temperatura yo la radio o googleala después o googlelo aquel que lo está escuchando la nota radio nacional Ushuaia y está sobre San Martín pleno centro claro claro si ve alguna foto nueva verá que le pusimos esto entre paréntesis le pusimos a Bayer Juan Amanso Carlos Auregui y Paco Urondo en la puerta entonces está sobre el centro así que uno por ahí aprovecha viene a trabajar aprovecha para caminar un poco entonces la gente está continuamente en movimiento y recién me estaba sumando y está siendo gente en el centro que es una gente a medida de lo que es una ciudad chica claro bueno contame ahí algún referente de radio alguna porque vos de alguna manera como director y bueno y sabiendo también un poquito de lo que es las voces populares y que bueno mañana nosotros también vamos a emitir el evento entre las 15 y las 17 de radio nacional en todo el país también nos vamos a sumar a este festejo de los 100 años de aquella primera vez que va a ser muy lindo contame vos algún referente algún recuerdo que vos tengas y que de alguna manera con tus 43 años no siempre lo tenés en la memoria con respecto a la radio mirá en principio te voy a le voy a invitar también a aquellos que nos están escuchando haciendo olores no solamente es de 3 a 5 de la tarde sino que después en radio nacional desde LRA1 hay un programa especial conducido por Gustavo Campana que es un historiador es el subgerente de la radio que bueno está el gerente es Alejandro Pons de Zica bueno sí sí gran DJ ustedes lo conocen yo que soy son más chicos no lo conozco tanto pero la gente más grande siempre me habla no sé cuántos años tenés Marte pero me hablan sí yo ya pasé la barrera de los 50 pero sí sí Alejandro Pons de Zica es bueno maestro de los maestros ¿no? bueno bueno el que le sigue el que lo fecunda en esta conducción es Gustavo Campana también lo invito al que nos esté escuchando que lean sobre él la verdad es un hombre ligado a la historia al arte y que ahora está transitando no ahora viene transitando un compromiso político y ahora lo está haciendo a través de la comunicación pública lo tocó a él conducir este programa especial de los de los de los 100 años acá en Tierra del Fuego tenemos varios cuadros varios cuadros periodísticos que saben mucho más de lo que yo te podría hablar y lo que hacemos nosotros es tratar de darle el lugar que corresponde digo que que la radio sea un instrumento de ellos no un instrumento de la política la política tiene que servir para transformar en realidad la cuestión técnica son las que los manejan ellos totalmente pero en esas cosas creo que no debo meter me parece mis convicciones sí 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 perfecto perfecto bueno pero bueno sabemos que es escuchar allá a la gente allá la gente de Suey allá en la ciudad del fin del mundo Brenda si querés hacer una pequeña preguntita también para el amigo Martín si la metemos en la nota después te vamos a mandar la nota grabada también Martín y bueno tu predisposición y agradecerte porque también la idea es comunicarnos con amigos por ejemplo de la residencia Chaco bueno tenemos varios que vamos a ir haciendo hoy más tengo que decirte algo Martín perdóname que te corte Brenda discúlpame que te corte también sí 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 que algo que me he olvidado de comentar sí la radio pública de Ushuaia no es solamente la radio pública de Ushuaia sino es la radio pública de Malvinas qué bárbaro somos la única emisora del país que en su nomenclador en su nombre tenemos incluida las Islas Malvinas esto es LRA10 radio nacional Ushuaia e Islas Malvinas para nosotros es un doble de compromiso eso lo transmitimos también para que la gente de Dolores y aquellos que nos están escuchando lo sepan tratamos de hacer todos los esfuerzos de tratar de llegar de alguna manera por lo menos al oído de la gente de Malvinas por lo menos hacemos soberanía de esa manera qué bueno qué bueno la verdad que un dato espectacular para mí uno reconoce también a los héroes de Malvinas siempre y bueno y es muy importante también que lo tengan ahí como como un gran faro y inclusive seguramente deben escuchar allí los muchachos enganchan ahí la sintonía allá por las Malvinas se puede escuchar se puede escuchar por ahí le ponen un poquito de onda ¿no? ojalá una preguntita compañera ahí un toquecito bueno saludarte muchas gracias también por esta comunicación en la tarde de la radio y bueno algo que te quería preguntar ¿qué lugar no tenemos que dejar de visitar si vamos a Ushuaia? Hola Brenda primero yo no había escuchado al principio tu nombre te tengo que decir por eso no te nombré para no pasar de Arguez está perfecto te tengo que pedir disculpas no hay ningún problema Brenda Ushuaia es sinónimo no solamente de nieve en verano sino yo soy un amante de la gastronomía acá lo primero que tenés que hacer es sentarte relajarte mirar el horizonte mirar una buena caída de sol y comerte un buen cordero patagón un buen cordero patagón bien con un rico vino con una buena compañía yo creo que es lo primero que hay que hacer después tenés para visitar todo lo que es en el canal tenés no solamente avistajes de lobos pingüinos aves el famoso faro del mundo sino que tenés toda una naturaleza que estás rodeado de naturaleza rodeado de montañas de naturaleza de lo que miren no es por hacer alar de donde vivo pero es bello saliendo acá tenés el parque nacional el parque nacional tierra del fuego es accesible no es que tenés que pagar fortuna fortuna de guita para entrar y ahí tenés para hacer senderismo tenés para recorrer una semana diferentes tipos de lugares sean para navegar para caminar para mirar lo que sea o para ir a acampar si no querés pagar hotel y andás de mochila por ahí tenés lugares donde acampar y te sale dos mangos entonces no es todo con guita no es todo con plata la ciudad sí los restaurantes sí son un poco un poco más caros pero también tenés supermercados que podés como todo cuando vamos a hacer turismo por ahí tenés posibilidad de ir de formas alternativas no hace falta gastar fortunas en comer o en dormir en lugares muscosos tenemos diferentes tipos de alternativas en Suavía para diferentes puntos de hecho hay muchos chicos que recorren el mundo gente joven que recorre el mundo que tienen mochila y hay otros alojamientos hostels digo camping o lo que sea hay alternativas que bueno martín bueno nosotros ya te mandamos un abrazo gigante a la distancia sabemos que seguimos haciendo patria en todos lados a través de nuestras radios también trabajando y estando con nuestra gente con nuestra bellísima argentina y bueno sabemos que ni hablar Ushuaia es un gran faro inclusive a nivel internacional por toda la gente que viene de todos los países a conocer esos lugares y realmente perdón Marte Brenda y toda la gente de Dolores yo profundamente agradecido que nos tengan en cuenta para nosotros desde acá lo geográfico si es una condición estamos lejos de todo o no entonces que a nosotros nos llamen aunque sea desde de de Radio Nacional Buenos Aires de una radio de Dolores la vez pasada me llamaron de resistencia para el aniversario de la radio para nosotros es transmitir como todos ¿no? es transmitir una forma de vida acá hay gente de todo el país hay gente de Dolores hay gente de Provincia de Buenos Aires hay gente de todo el país acá que confunden las zonas en esta ciudad entonces seguramente alguien que nos está escuchando en este momento en Dolores debe tener algún conocido que vive en Río Grande o en Usuaria yo lo tengo a este yo lo tengo al otro que bueno Marcelo que lo hayas sacado bueno Tierra del Fuego es una conjunción de muchas de muchos ciudadanos de todo el país y nos queda pendiente lo de Malvinas recuperar nuestra nuestra tierra para para toda la Argentina totalmente Martín bueno nombrame la sigla completa que la verdad que me encantó la sigla completa del nombre de la radio es LRA10 Radio Nacional Usuaria e Islas Malvinas que grande estamos en Winnipey que grande bueno presente Martín Martín Enchieme así como suena Enchieme eso me dijeron cuando era más chiquito después me quedó buenísimo te mando un abrazo gigante un gustazo y un honor haberte conocido a través de la radio y bueno quedá tranquilo que no va a ser la última vez vamos a tener contactos cada tantos vos lo mismo también este es mi teléfono yo también soy director de la radio acá bueno Brenda junto con la compañera Brenda y con todos hacemos y te mandamos un abrazo gigante a todos muchas gracias compañero a no aflojarle y desde el fin del mundo saben que cuentan con nosotros para transformar las cosas que querramos transformar y bueno y que tu hija Maya cumpla un día un día un día dale te mando un abrazo abrazo grande Martín ahí está Martín Enchieme directamente desde Ushuaia desde la ciudad del fin del mundo Martín Enchieme